Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, Cuellas Mexicanas en Canadá. Cuellas Mexicanas en Canadá es un proyecto de CIMEXCAN, que es la confederación de estudiantes de posgrado e investigadores mexicanos en Canadá, cuyo propósito y finalidad es mostrar la huella que las y los mexicanos estamos dejando en Canadá y proyectar lo que puede ser esta huella en el futuro de Canadá. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con Paulina Dervéz, que es una violinista clásica y vanguardista multipremiada. Tech Talk Poniente, autora del libro Músico Consciente y también da conciertos, cursos y conferencias en países como Canadá, México, Australia, Italia y Suiza. Bienvenida Paulina, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Un honor. Oye, Paulina, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de ti, de dónde eres, cómo es que llegaste a Canadá? Pues bueno, yo soy de la Ciudad de México. Ahí es donde inicié mis estudios de violín en la Academia Yuriko Konuma a los siete años. En ese tiempo tuve la oportunidad de realizar dos giras al Japón. En la segunda gira al Japón, tocando como solista de la Orquesta Sinfónica de Turizawa. Después continué mis estudios en la Escuela Olin Yolisky. Y después hice mis estudios de presentación en el Conservatorio de la Ciudad Italiana, con Carlo Chiarafa. Y bueno, después de terminar mis estudios, regresé a la Ciudad de México, donde soy originaria. Y ahí después de un tiempo, ¿verdad? Conocí a mi esposo, que es australiano, pero también canadiense, porque es pequeño. Y en 2005, fui invitada junto con una bailarina a realizar un espectáculo, el espectáculo Cuarto Impulso, dentro del Festival del Harbourfront en Toronto. Me gustó muchísimo la experiencia, y el año subsecuente decidimos mudarnos aquí a Canadá. ¿Cuando llegaste, te fue difícil o fácil adaptarte a la vida que viviste? Yo creo que como todos, ¿no? Al principio es muy difícil. Sí, porque ya había vivido cinco años y medio en Suiza. Entonces, digamos que ya tenía la experiencia del extranjero, bueno, en Lugano, Suiza, que es un lugar que amo muchísimo. Pero obviamente es diferente estar en un lugar con la mentalidad de que vas a estudiar, con la mentalidad de que aquí te vas a quedar. Entonces, sí, el primer año fue difícil, pero afortunadamente entré en ese momento a la Ontario Philharmonic, la orquesta con la cual estuve 11 años, con la cual también tuve la oportunidad de tocar varias veces en la Corner Hall, que es una de las salas más importantes de Canadá. Tuve la oportunidad de trabajar también con la compositora Barona Kroll, con la cual colaboré siete años. En ese tiempo toqué también en el Clangool Studio, otra de las salas conocidas en Canadá. Entonces, digamos que en ese aspecto, en el aspecto profesional, desde nuestra llegada aquí tuve esa gran fortuna y bueno, de ahí se empezaron a desarrollar otros proyectos, como lo que hablaremos más adelante, como fue escribir mi libro El Museo Consciente, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañabas de México cuando recién llegaste a Canadá? ¿O qué es lo que sigues extrañando todavía? Bueno, pues, obviamente la familia, lo primero, ¿no? La familia, la espontaneidad, ¿no? Este, es, digamos, es totalmente otra forma, otra forma de vivir, ¿no? Y eso digamos que es lo que más extraña, la espontaneidad y la comida. Y luego la comida. Y la comida. Desde luego, no puedes. Iba a decir eso, pero dije, no, bueno. Pero ya, es la verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿y cómo es que nace el amor por dedicarte a esto? Ah, pues bueno, mira, este, ahí nos vamos a, ahora ir al pasado. Al pasado, sí. Sí, todos mis hermanos iniciaron con el piano. Mi abuela nos regaló un piano y así es como empezamos hacia el piano, ¿no? Y a una de mis hermanas, cuando ella tenía como cuatro años, mi papá le regaló un violín, pero no le interesó a mí para nada, ¿verdad? Y entonces se quedó guardado en un armario. Y pues después de muchos años, ¿no? Este, mi mamá estaba limpiando ese armario y salió ese, ese violín empolvado, ¿no? Estaba ahí para... Bueno, pero también le notó que violín. Y fue ahí como inicié, y te fue la gran fortuna de iniciar en la Academia Yikokuro Numa, donde en ese tiempo, pues, teníamos muchísimos conciertos al año, enseguida una gran pasión por el instrumento, estudiaba muchas horas. Todos los días, y bueno, las giras a Japón fueron, digamos, lo que definieron mi decisión de dedicarme. De dedicarte a Yikokuro Numa. Sí, fueron una experiencia fantástica. ¿En Canadá cuánto tiempo ya llevas? Ya, acá ya llevamos... No, espérame, 14 años, 14, vamos para 15. Entonces ya estás súper familiarizada con la nieve y el calor. No, todavía cada invierno es como, ay, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque estudié en Suiza, entonces pensaba que ya estaba acostumbrada a la... a los inviernos, ¿no? Pero obviamente el invierno en el lugar, ¿no? Pues es... Es mucho más... Mucho más... Mucho menos fuerte que aquí. Sí, sí, ¿te parece? Sí, sí. Sí, sí. Sí, mucho, mucho menos, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí te acostumbras hasta un cierto punto, pero obviamente prefiero el calor. Bueno, cada quien sus gustos. Yo prefiero el frío. Sí. Mil veces, yo soy del team frío y tú del team calor. Sí. Pero bueno, además a disfrutar el próximo verano porque realmente durante el tiempo estoy aquí. Oye, y cuéntanos de tus premios y nominaciones. Eh, ¿por cuál es? Tengo aquí el de Mexicanos Distinguidos del 2018 por el Gobierno de México, el IME, también como una de las 50 personalidades que transforman México en el 2013 y también una de las top 10 más exitosas de Canadá. ¿Cómo se siente ganar tantos premios? Es, es, es. ¿Cómo se siente ganar tantos premios? ¿Cómo se siente ganar tantos premios? Sí, no, es, es, bueno, es muy hermoso que, que reconozcan el trabajo y la trayectoria, ¿no? El, voy a empezar con el de las 50 personalidades que transforman México. Sí. Ese fue un premio muy, todos son especiales, ¿verdad? Pero este premio fue muy especial porque, bueno, es la revista ¿Quién del Grupo Expansión cada año? Realiza esta entrega a las 50 personalidades que transforman México y tuve el honor en esa edición de compartir este premio con, por ejemplo, personalidades como Alfonso Cuarón, Hacido Domingo, Javier Camarena. Entonces, eso, bueno, es, es sumamente, eh, enriquecedor, ¿no? Eh, en parte, y bueno, es, el premio es, digamos, los mexicanos que están destacando en su, en sus ámbitos, ya sea en México o fuera de México, ¿no? Y entonces, eh, justamente en ese año, ah, se había ya publicado mi libro El Museo Concierto, que fue en parte por lo cual decidieron darme el, el premio. Entonces, me acuerdo muy bien que, sí, fue con, ah, nominación y me acuerdo muy bien el día que, bueno, recibí la noticia por teléfono y bueno, pues, fue fantástico. Fue una emoción, una explosión de sentimientos. Lamentablemente no pude estar en la entrega del premio, pero una, el, el director de Editorial Inc., el libro que, la editorial, perdón, que publicó mi libro, estuvo ahí, ahí presente, ¿no? Y bueno, obviamente salió la edición de la revista. Muy bien. Y de algún otro premio o alguna experiencia que nos quieras. El, el de Mexicanos Distinguidos, ese fue muy hermoso también, porque me acuerdo que fue justo antes de irme de gira a Europa, eh, con el Duo Luna, fuimos a realizar conciertos en Suiza y en Austria, en, en Viena. Eh, ya platicaré después del, del, del Duo Luna. Este, y estaba también dando un curso dentro del marco del Festival, eh, International Festival Music in the Alps, en Batastein, que es, era, es en la zona de Salzburgo. Estaba dando ahí una cátedra, eh, de, el músico consciente. Entonces, justo antes de este, de este viaje, eh, me contactan, eh, del, del consulado aquí en Toronto, eh, diciendo que había sido nominada. Para este premio, ¿no? Y, bueno, es con lo que me quedé, que había sido nominada. Y, este, y estaba, recuerdo muy bien, porque estaba yo en mi, ¿no? En mi lugar, en un lugar precioso, estaban los, los Alpes austriacos, y estaba yo tomando mi café. Voy a, en las redes sociales, ¿no? En Twitter, veo que publican los premios, ¿no? Y entonces voy. Sí, veo, primero digo, ah, pues no veo mi nombre. Ay, se animó. Y luego ya vi bien, y estaba mi nombre, entonces fue, digamos que fue, eh, espectacular en, en cuanto a donde recibí la noticia, y, y, bueno, pues es fantástico que, que el, el gobierno de México, pues reconozca la trayectoria de, de los mexicanos. El talento de los mexicanos. Sí, sí. Oye, ¿te gustaría hablarnos primero de tu libro, o del dueto, del dúo? Ah, sí, quizás hablamos primero del, el libro, y ya después del, del dúo. Oye, yo creo que muchos tienen la, la pregunta, o la duda de, ¿qué es el músico consciente? Sí, claro. Voy a explicar un poco cómo es que surgió todo esto del músico consciente. Durante mis tiempos de estudio en Suiza, tuve un maestro que me dio unas bases técnicas excelentes. Pero, eh, tenía carencias de un método de estudio, y esto creaba mucha, mucha tensión en mi día a día con el instrumento, en mi día a día con el, hasta llegar a un punto que tuve que dejar de tocar por un periodo de tiempo. Entonces, en ese tiempo, eh, reflexionando por qué, por qué, por qué existe esta tensión, por qué existen estas barreras, este, un día reflexionando sobre de esto, llega a mi mente el pensamiento, todo está en la mente. Y fue como, eh, como si alguien me susurrara, todo está en la mente, ¿no? Entonces, fue un momento de epifanía, de revelación, porque en ese momento yo cerré mis ojos y me vi a mí misma tocando tensa. Entonces, me di cuenta que como me decían que estaba tensa, estaba tensa, ¿no? Mi consciente lo había creído, y mi subconsciente, que es el que, digamos, es, la mente subconsciente es la que maneja toda la parte fisiológica del cuerpo, lo estaba recreando. Entonces, me di cuenta que era ahí a nivel mental donde tenía que cambiar la imagen de mí misma como violinista, como artista, y no solo eso, sino aplicar esta, esta, esta herramienta a mi estudio, es decir, resolver todo problema técnico musical primero a nivel mental. Lo más curioso es que en esa época no tenía idea de lo que era, por ejemplo, el ensayo multisvisual, en la meditación del enfoque abierto, no sabía absolutamente nada de eso, ¿no? Este, y bueno, de ahí empezó a surgir el método del museo consciente, otro punto muy importante fue descubrir mi campo emocional. Me acuerdo que me gustaba mucho ir a tocar a los de Suiza, ahí en el bosque, como Heide. Donde iba un bosque muy bonito, vivía yo en un suburbio de Lugano, llamado Lugano, entonces ya me llevaba el violín y me ponía a tocar. Y un día iba caminando y me puse a tocar, pero sin violín, solamente teniendo en mente una melodía de una pieza. Y de repente fue como que mi campo emocional se abrió. Ya no era como ese miedo de equivocarme, sino era un campo emocional de expresión. Y me di cuenta, ah, esto es lo que se debe sentir cuando tocamos un instrumento, ¿no? Entonces, de ahí es que desarrollé, por ejemplo, el tener una imagen de la naturaleza va a crear en mí una emoción y esta va a encontrar el modo perfecto para ser expresada a través del violín, del instrumento. Entonces, digamos que el museo consciente lo que es, es dar estos principios didácticos para el estudio cotidiano instrumental, donde el alumno puede desarrollar sus competencias metacognitivas, mentales, emocionales y físicas. Y convertirse en ese sentido en su mejor maestro en casa, ¿no? Qué padre, oye. La verdad es que nunca había escuchado de algo así. Digo, creo que mucha gente en la audiencia tampoco se ha entrado en este tema de lo que justo nos estás platicando. Y pues a mí me resulta bien interesante esa forma de trabajar primero que tu mente trabaje con tu cuerpo, ¿no? Que te sientas a gusto de lo que estás haciendo, que lo disfrutes, ¿no? Sí, exacto. Sí, creo que... Sí, porque tu cuerpo va a seguir a tu mente, ¿no? Lo que tú estés pensando, el cuerpo lo va a llegar a ese pensamiento, ¿no? Entonces, si no tenemos claro como músicos, como intérpretes de un instrumento musical, ¿cuáles son las ideas musicales que quiero expresar? Si no soy consciente de qué emociones quiero sentir, pues el cuerpo menos. Entonces, de ahí las tensiones, que es algo que, bueno, a nivel, digamos, educativo, a nivel mundial, todavía existe, ¿no? Tuve también, por ejemplo, la oportunidad de hacer una maestría con la Escuela Superior de Música de Barcelona, una experiencia maravillosa, ¿no? Y haciendo la maestría, de hecho, mi trabajo de tesis fue un programa para estudiantes de grado superior basado en los ejercicios didácticos del Música Consciente. Y, bueno, sí te das cuenta que a nivel educativo todavía, por ejemplo, el conductismo todavía está, prevalece bastante. ¿Con qué me refiero con esto? Con que al alumno en muchas ocasiones se le ve como un banco de información, el cual recibe la información y es moldeado para tocar de una cierta forma, ¿no? Y no se le toma en cuenta toda su capacidad de reflexión, su capacidad creativa. Es ahí, por ejemplo, donde las prácticas psicopedagógicas como el socioconstructivismo, basadas en socioconstructivismo de Vygotsky, de Osobel, de Brunner, es muy importante para que el alumno desarrolle esta capacidad de reflexión y sea parte del conocimiento en la clase, para que de tal forma él pueda reflexionar en la casa y pueda también tener esta capacidad de saber por qué voy a repetir. Porque gran, gran problema en, digamos, en una psicopedagogía conductista es que uno repite sin saber por qué, ¿no? Y lo que dice, lo que hace el músico consciente es te da, te voy a dar estas herramientas para que sepas exactamente por qué vas a repetir, ¿no? Entonces ahí, digamos, que se puede relacionar con el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, donde el alumno, digamos, descubre, tú le das una parte del conocimiento y él descubre la otra parte del conocimiento. Y esto es sumamente importante dentro del proceso de estudio instrumental, porque si no se cae en esta repetición sin sentido, y lo que pasa con esta repetición sin sentido, el cuerpo se empieza a pensar, las emociones de frustración empiezan a aumentar, y tiene toda esta complejidad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. En cambio, si utilizamos en este caso los principios didáticos que propone el músico consciente, es decir, voy a tener muy claros mis ideas musicales, voy a tener una emoción consciente para expresar, y esto va a transmitirse al instrumento, ¿no? Y entonces, en cada repetición, yo voy a saber qué quiero escuchar, y voy a saber qué quiero mejorar. Entonces, ahí la importancia, ¿no? Y bueno, otro, algo que digamos que ahorita estoy escribiendo ya el segundo libro, y en este, bueno, profundizo mucho más los temas, hablo también, por ejemplo, de la importancia de generar un corazón concluente. El HeartMath Institute en Boulder Creek, Colorado, ya lleva 30 años haciendo investigaciones sobre la importancia de generar un corazón concluente y de la inteligencia del corazón. Y esto es sumamente importante para cualquiera que toque un instrumento musical, que al tener, digamos, este corazón congruente, ¿no? Al momento que podemos hacer congruencia con nuestro corazón a través de una técnica de respiración, esto va a generar una congruencia en nuestras ondas cerebrales, que quiere decir que mi cuerpo se va a sentir relajado, las ideas para las soluciones van a llegar más fácilmente, y bueno, se vuelve entonces todo un, digamos, proceso holístico, de alguna forma, y yo lo comparo, como digo, bueno, que el ejecutante, el instrumentista, ¿no? Se puede ver como su propio Michelangelo, que tiene el mármol, que es, digamos, la obra musical, ¿no? Y que él va construyendo, ¿no? De hecho, hay una anécdota de David de Michelangelo, que parece ser que cuando él tenía la pieza del mármol, y él estaba viendo la pieza, y la gente, y llegaban y decían, bueno, ¿qué no voy a empezar a trabajar? Estoy trabajando. Y así lo jolesaban, estoy trabajando, ¿no? Entonces, él, él vio el David de Michelangelo en su mente, y después lo esculpió. De alguna forma es parecido a esto, ¿no? Bueno, primero tenemos que ver la música, tenemos que oír la música en nuestra mente, para que éste mande una señal clara al cuerpo, pero el puente es el corazón. Si el corazón no está congruente, por más claro que esté acá, no va a pasar. Porque, ¿qué pasa? Puede estar muy claro, pero si tengo, por ejemplo, miedo a equivocarme, no va a pasar. Entonces, en el momento de generar un corazón congruente, de invocar una imagen, esta energía electromagnética va a pasar al cuerpo, y bueno, va a crear interpretaciones bellas y cautivantes. Y lo más importante es que va a hacer que el estudio se vuelva una obra de arte por sí misma. Oye, qué interesante. Me gustaría que esta información le llegue a todos los músicos, inclusive a toda la gente en general, y que lo ponga en práctica en su vida diaria, en las actividades que se dedica o que se desempeña, porque es bien interesante y es bien importante lo que estás platicando. Yo creo que muchos no pensamos en realidad en lo que nos estás platicando, simplemente actuamos, vivimos y hacemos por hacer, ¿no? No nos ponemos a pensar el porqué de todo esto, ¿no? El motivo de todo esto. Exacto, exacto, exacto. Y es muy importante, creo, como ser conscientes del poder que tenemos dentro y de repente, por ejemplo, simplemente parar durante lo que estés haciendo y simplemente preguntarte cómo me siento en este momento. porque está comprobado científicamente que al, digamos, al tener emociones elevadas, al generar un corazón congruente, esto va a tener un efecto en nuestro sistema nervioso de forma muy, muy, muy potente, ¿no? Ya se ha ido comprobando, ha comprobado, por ejemplo, y es algo que hablo en el nuevo libro, ya se ha ido comprobando, por ejemplo, las emociones de miedo como estas tienen un impacto a nivel fisiológico o, al contrario, las emociones elevadas como de alegría, de paz, tienen otro impacto a nivel fisiológico. Entonces, creo que más claro que eso no se puede, ¿verdad? Porque si tenemos ese miedo, como yo lo que me pasaba, ¿no? En mis tiempos de estudio en Suiza tenía miedo y obviamente se veía a nivel físico, ¿no? De toda la alimentación. En cambio, cuando empiezas a generar una emoción consciente de alegría, de paz, y quieres que esta emoción sea transmitida a través de tu ejecución, el cuerpo enseguida va a ser tu mejor aliado, va a ser tu vehículo. Porque la técnica, digamos que dentro de la historia, digamos, institucional, ¿no? De la educación musical de un instrumento, siempre se ha creído que la técnica, bueno, pues son las escalas, son los estudios, ¿no? Y que tengo que estar horas y horas con las escalas y los estudios, que tiene obviamente su valor y por supuesto tenemos que ver los estudios y las escalas. El problema es que si yo realizo esas escalas y esos estudios con un cuerpo tenso, en vez de ayudarme, me va a base contraproducente. Entonces, es más bien ver al bienestar de nuestro cuerpo como la base para una técnica libre, expresiva y feliz. Oye, me encanta todo lo que dices. La verdad es que, no sé, digo, yo no me, no he tenido la fortuna de tener una reunión con muchos músicos, pero ahí conozco unos amigos y no los he escuchado hablar de esto, ¿sabes? Es como más maquinado todo, hacer, reproducir y ya, ¿sabes? No tienen como un fondo de todo esto, no tienen una dirección o un motivo y ojalá que esto de verdad le llegue a todas las personas, te digo, los músicos y aparte de los músicos, a la demás gente para que también lo tome en consideración. Claro, claro. Y de hecho, bueno, tuve, hablando un poco de las experiencias, tuve la gran fortuna de realizar una TED Talk, una plática de TED sobre el músico consciente, entonces pueden también ahí buscar en mi canal de YouTube y ahí ver la plática, ¿no? Sí, de cualquier forma, perdón, en la caja de descripciones del video vamos a anexar los links para que puedan buscarte y encontrar toda la información que tú has compartido. Excelente, excelente. Oye, ¿te gustaría ahora platicarnos del Dúo Luna? Sí, bueno, el Dúo Luna es un grupo de música de cámara el cual está formado, bueno, maravillosa pianista Araceli Salazar y una servidora. Lo bello de todo esto es que nosotras fuimos compañeras en la Olin Jolisli, ¿no? Hace ya algunos años. Y hace como, no sé, hace como cinco años nos empezamos a contactar y empezamos a hablar de la posibilidad de tocar juntas y bueno, todo se dio de una forma maravillosa porque desde que iniciamos tuvimos nuestra primera gira que fue en Toronto, en Ottawa, la gran una gran oportunidad fue este concierto organizado por la Embajada de México y fue en el Centro Nacional de las Artes, una sede, una de las sedes más importantes, ¿no? de Canadá. Entonces, fue realmente maravilloso nuestro inicio, también fuimos a Nueva York en esa gira. en el año siguiente ganamos el premio Iber Músicas para realizar una residencia artística en la Universidad de Costa Rica en San José en colaboración con el artista visual Jaime Luján con el cual también he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos y y luego, bueno, tuvimos la gran oportunidad de realizar esta gira en Europa fue bellísimo, más adelante enseñaré el video. Este video fue tomado en una la la pasión de dentro de un complejo donde también hay una abadía, todo complejo es del 1200, es un es un pueblo suizo medieval, es hermosísimo y de hecho la energía del lugar donde realizamos el concierto era sumamente poderosa y muy muy especial este concierto fue organizado por la Embajada de México en Suiza y luego, bueno, tuvimos la la gran digamos lo que para un músico es realmente un honor enorme el poder debutar en Viena en Viena que es una digamos la capital de la música cláctica en un en una sala muy reconocida House der Musik y también organizado por la Embajada de México en Austria entonces fueron ambas una gran digamos una gran oportunidad fue justamente cuando di el curso en en Austria que interesante mira hasta donde llegaste ¿no? desde chiquita ¿te imaginabas llegar tan lejos? pues una parte de mí sí porque estaba convencida que me quería dedicar a violín ¿no? obviamente no sabía cómo se iba a desarrollar ¿no? y el camino ha sido como así no ha sido lineal para nadie ¿verdad? pero este pero en el sentido de que bueno no es y entonces bueno ahorita estamos ya con el proyecto para esperando que la situación mundial se calme el proyecto para el proyecto ya tenemos estamos en en vías ya de proyecto para la próxima temporada con un nuevo programa este y bueno para mí es un honor tocar junto a Araceli ¿no? porque es una una como energía que se crea entre las dos muy especial entonces voy a compartir ahorita un video dura 12 minutos es una es un trailer al principio la primera es una pieza del barroco mexicano anónima pero sí ya había piezas mexicanas clásicas del barroco ¿no? entonces y la segunda es la sonata número 2 de Federico Ibarra para piano también la siguiente es el estudio número 7 de Alexis Aranda un compositor cuyas obras han sido incluso ejecutadas en el Karen Hall de Nueva York y desde ahí nos vamos a ir a una de las historias favoritas de Silvestre Revueltas que no se no necesita introducción y después de ahí vamos a ir solo a un pequeño extracto de la sonata de César Frank para para el Olimpiano una de mis obras preferidas dentro del repertorio de la música de cámara para el Olimpiano y vamos a terminar también con un extracto de Spiegel de Arbopert ok voy a compartir y disfrutar aquí estaremos esperando disfrutando ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, es una belleza lo que nos has compartido, se te nota la pasión, y aparte uno como espectador lo disfruta, lo siente, bueno, yo lo vivía en ese momento, ahí contigo, una belleza. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias Mariana. Sí, ese concierto fue, sí, muy muy especial. Sí, aparte se me pone como la piel chinita y escucharte cómo lo disfrutas y la pasión con la que lo haces también, muy 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 bonito y muchísimas gracias por compartirnos esas piezas porque están increíbles, están hermosas, ojalá que el auditorio las disfrute tanto también. Claro, claro, ¿no? Es repertorio de la música mexicana de concierto, pues, compositores como de la talla de Ibarra, de Aranda, bueno, obviamente de Revueltas, ¿no? Entonces, que eso ha sido un poco la, también la misión de Ardoluna, ¿no? Debe ser representar esta música extranjera. ¿Cómo te sientes en ese momento cuando estás tocando? Uy, maravilloso, como en otra dimensión. No, lo estás disfrutando tanto, ¿no? Sí, sí, porque además es este, digamos que para mí un concierto es como un ritual, ¿no? Porque es un ritual donde viene uno a expresar, pero también el público, la energía del público es muy importante. Y me recuerdo muy bien que la energía era muy especial del público en ese concierto. Entonces, es como un momento sagrado, un ritual sagrado. Sí, definitivamente. Y digo, se te nota muchísimo que lo estás disfrutando. Y yo siempre lo digo, nos da muchísimo orgullo ver a un mexicano que está, una mexicana que está haciendo cosas muy preciosas en el extranjero. Y que desafortunadamente no ha llegado a tantas personas como debería de ser, ¿no? Que aparte de nuestra cultura tan rica como es la gastronomía, nuestras tradiciones, también tenemos otra riqueza, ¿no? Y está allí nuestra riqueza también. Una excelente violinista y, pues, ¿qué más se puede decir si tu trabajo? Claro, claro. Y aparte con, bueno, con Araceli, que es una pianista maravillosa. Sí, exacto. Ay, pues, ¿qué más te puedo decir? Estaba escuchando tú, cómo tocabas y yo, ay, qué bonito. La verdad es que no había tenido la oportunidad de poder disfrutar algo como lo hice ahorita. Entonces, yo... Ah, fíjate, eso es muy, muy, este, ¿cómo se dice? Es una retroalimentación muy, muy importante para nosotras, ¿no? Que incluso, digamos, a través de un medio como tecnológico, ¿no? Que llegue, aún así llega la energía. Es muy, muy satisfactorio. Es muy importante, muy bonito, supongo, para ustedes. Bueno, yo me quedé encantada con esas piezas y espero que el auditorio también le encante y que conozca, que se interese un poquito más de ti, de tu música, del violín, y que te busque también. Sé que estás dando pláticas, conferencias, todas... Sí, pueden ver la información en mi página web, www.parnaderbez.com. También el dúo tiene su página web, www.duolunaderbez.com. Y ahí están las ligas, también al canal de YouTube, donde también pueden ver la plática del TikTok, por ejemplo, para que quiera volver a disfrutar de este momento. Ahí está el video que se acaba recién estrenado la semana pasada. Y, bueno, otros videos, por ejemplo, algo que no transmití aquí fue el video de Chica. También hago piezas de vanguardia, que creo yo, con el violín y la voz. Y esta pieza, que fue la primera que compuse recién llegando a Canadá, tenía yo por muchos años el sueño de realizarla en los Alpes suizos. Cuando, en 2017, tuve la oportunidad de dar un curso en el Festival, International Festival Music in the Alps, en Badgastein, pues dije, bueno, creo que esta es la oportunidad maravillosa, ¿no? Mi amigo, excelente pianista, productor, y también alguien que realiza unos videos fantásticos, le dije, ¿por qué no hacemos un video en los Alpes austriacos? Ya que estamos ahí, ¿no? Al pie de los Alpes. Claro que sí. Entonces ya vamos ahí con la cámara y el violín subiendo a la cima de los Alpes. Y fue una experiencia, creo que una de las experiencias más fuertes de mi vida, tocar en un escenario así. En un lugar así. Sí. Sí. Ahí está también el video, se llama Chica, y está en el escenario de Sonos Alpes. Ok, de cualquier forma, como lo decía, en la descripción vamos a poner el link para que puedan visitar tu página y también tu página de internet para que 100% vayan a ver tus videos porque están increíbles. Muchísimas gracias. Y de tu libro, ¿en dónde lo podemos encontrar? El Másico Consciente, por ahora, solo está en versión digital. Hubo una versión impresa, ya se agotó. Esa fue publicada por Demos. Y la versión digital en cualquier plataforma, en Google, en Amazon, en Apple, o todas las plataformas digitales, ahí lo pueden ubicar, tanto en inglés como en español. O sea, como el Másico Consciente, and the Conscious Musician. Y ahora estoy ya en vías de terminar mi segundo libro. Ok, Paulina. Pues, antes de terminar esta bellísima entrevista, me gustaría preguntarte para ti, ¿cuál es el significado de dejar huella? ¡Oh! La pregunta es muy profunda. Me encanta, me encanta. Nada más, quieren que la termine así. Yo creo que dejar huella es cuando, a través de lo que uno realiza, a través de lo que uno es, influenciar tu entorno de forma positiva, obviamente. Impactar la vida de otras personas. En mi caso, bueno, he tenido la oportunidad, digamos, a través ya sea de los conciertos o a través de la enseñanza, ¿no? Y, por ejemplo, ver en los últimos años, he tenido la oportunidad de trabajar con dos violinistas, dos violinistas excelentes, y verlos transformados, realizando sus metas, pues, es una satisfacción muy grande, ¿no? Entonces, y bueno, esa huella de lo que hablaba un poco también, lo que es la filosofía del músico consciente, ¿no? Cómo transformar de alguna forma tu entorno, pero, bueno, obviamente eso empieza con uno mismo, ¿verdad? O sea, empieza transformación, empieza dentro de ti, y automáticamente tendrá un impacto en tu entorno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, digamos que a nivel, sí, a nivel profesional, digamos, eso es el impacto de la música mexicana de concierto en el mundo, tanto en Canadá como en Europa, como en México también, obviamente, ¿no? El impacto de los principios didáticos en el mundo consciente a nivel educativo, a nivel educativo global, y el impacto, digamos, a nivel personal, ¿no? Que es muy importante trabajar con uno mismo, ¿no? Yo realizo, medito como dos veces al día mínimo. Entonces, para mí esa transformación es muy importante porque veo los resultados en mi entorno, cómo puedo crear este entorno, ¿no? Entonces, llevo ya casi dos años trabajando con, son unas meditaciones específicas de Dr. Joe Dispenza, y ha sido fantástico, ¿no? Y he visto también un impacto, digamos, a nivel mío como instrumentista, a nivel pedagógico y a nivel personal, ¿no? Paulina, hemos llegado al final de nuestra entrevista y quiero agradecerte mucho que estés aquí con nosotros y que hayas compartido tu hermoso trabajo y compartido también para la audiencia, para que lo conozca y te conozca a ti también. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y esperamos que esta entrevista haya sido de su interés. No se olviden seguir todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima huella mexicana en Canadá. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.